Esta es una planta verificadora de motovehículos, es decir, únicamente para ciclomotores y motocicletas y vehículos también denominados motovehículos de carga. Y bueno, básicamente esos automotores no, digamos, como para hacer la salvedad de esto. En este caso se hace una inspección visual inicial, digamos, del motovehículo para ver si hay pérdida de fluidos, cómo está su chasis, cómo está la carrocería. Y después, sí, netamente la prueba mecánica que se le hace acá apunta a la parte de suspensión y a freno. También, por otro lado, se hace la prueba de emisión de gases, también la prueba de sonido a través del decibelímetro y bueno, también la cuestión del estado de los neumáticos, que también se hace a través de una medición. El funcionamiento correcto de todas las luces, que también se hace la verificación de esto, ¿no? Luce de giro, luce de freno, luz alta y luz baja, luz de posición. Y que también tengan el recaudo de no realizar modificaciones, digamos, siempre con las luces correspondientes en los colores correspondientes. Es decir, luce de giro, aliza, siempre en color ámbar, luce roja para posición y de stop, ¿no? Y bueno, las luces reglamentarias de luz baja y alta, ¿no? Bueno, aparte la documentación correspondiente. Sí, bueno, la documentación que exigimos acá es la misma que se exige en la calle, ¿no? O sea, tiene que venir con la cédula, con el registro, o sea, con su habilitación para conducir el motovehículo. Seguro, tiene que tener también vigente. Y bueno, es eso, digamos, no necesariamente puede venir el propietario, puede venir otra persona, pero tiene que acreditar todo esto que digo, ¿no? Además, sí, por supuesto, el casco, digamos, correspondiente, que también vamos a insistir mucho en que los cascos sean los reglamentarios. Bueno, a partir de la habilitación de este centro de verificación, ¿normativa exigible para presentar ante autoridades aquí en el municipio, en ruta también? Sí, como bien saben, la verificación técnica de motovehículos, tanto de automotores, está establecida a través de una ley nacional y que la ley, la provincia, se adhiera a esa ley. Y bueno, en este sentido, digamos, esto es provincial, entonces se va a exigir, digamos, no tanto dentro de la ciudad, también en ruta, digamos, todo lo que sea motovehículos radicados en la provincia de Misiones. Soy de Capiobí, de Garuapé, ¿puedo venir aquí a hacer la verificación? Sí, por supuesto, sí, sí, sí. ¿La dirección y los horarios de funcionamiento? El taller está situado en Nasquina, acá muy conocida, digamos, Padre Lásber y Vuelta a Obligado. El horario de atención va a ser de lunes a viernes, por la mañana va a ser de 9 horas a 13 horas, y por la tarde de 15, 30, 19, 30. Los días sábados por la mañana, en principio, sería de 8 a 11, ¿sí? Bueno, después pueden seguir en las redes sociales, tienen un mail de contacto, hay un WhatsApp disponible. El costo está regido a través de la ley provincial, es decir que esto ya viene impuesto, digamos, el costo es unificado, es uniforme para toda la provincia, y tiene dos rangos, dos categorías, ¿sí? Hasta 250 centímetros cúbicos, inclusive, el costo es de 4.500 pesos, y a partir de 250 centímetros cúbicos hacia adelante, es de 5.900 pesos, ¿sí? Recordamos, digamos, que el plazo o la vigencia que tiene esta habilitación que le damos, es de un año para los particulares y para seis meses para las empresas. Gracias.